Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Marité Wong, me presento para los que no me conocen y les doy la bienvenida a mi canal. Si eres nuevo y estás pasando por aquí, te invito a te suscribas a mi canal. Y para los que me siguen de siempre, muchas gracias por su apoyo. Aquí en este canal comparto videos de decoración, organización, limpieza, uno que otro vlog con mi familia, también unos DIYs de todo un poquito, espero sea de su agrado. Y en este video quiero compartirles unas cuantas ideas de cómo decorar la mesa para tu comedor para esta Navidad. Espero les guste. Empecemos con la primera idea, chicas. Voy a utilizar esta bandejita que ustedes ya la conocen. Y la voy a poner aquí. También este arbolito así lo estaré colocando. Esta hermosa velita, aquí con este candelabro que tiene tonos navideños y me encanta. Ahí. Con este hermoso venadito, chicas. Ahí, así. Miren cómo se ve. Ahí, en medio. Aquí yo tengo estas ramitas de pino para darle color. Las voy a poner aquí. Miren aquí. Con esta cereza. Y esta piña. Dale un toquecito de color. Ahí. Esta es la primera idea. Así sencilla nomás. Y para aromatizar. No puede faltar encender la velita, chicas. ¿Qué les parece? Se ve bonita. Así sencilla. Para esta siguiente idea, chicas. Estaré usando este hermoso jarrón con unas nochebuenas de color rojo. Me encantan. Me encantan esta. Y aquí le he agregado esta decoración que es en un tono dorado. Con este hermoso venadito. Y lo estaré colocando ahí, así. Este hermoso candelabro en este lado. Con esta velita que funciona batería, chicas. Y la estaré colocando aquí. Y miren cómo quedó esta siguiente idea. Me gusta. Así sencilla. Aquí no estoy utilizando bandeja, chicas. Si no tienen bandeja, no se preocupen. Encima de la mesa. Y si no tienen un caminito de mesa como este, igual. También me gusta este detalle de este mantel. Y no sé, ustedes no pueden notar. Pero tiene aquí. Tiene unos bríos así que son plateados. Se ve hermoso. Miren. No se puede ver aquí. Pero yo sí aquí lo veo. Y esta es la segunda idea, chicas. Para esta última idea, chicas. Estaré utilizando esta ramita que es de pino natural. Miren, así. Con esta cereza. Así, miren. Así nomás. También estaré colocando estos dos hermosos candelabros de color blanco. Así. Ahí, así. Este hermoso venadito lo voy a colocar aquí, chicas. Este venadito me encanta. Así. Miren qué bonito se ve. Ahí, así. Estas piñas. Y este arbolito, chicas. Y este arbolito, chicas. Aquí, miren. Qué bonito se ve ahí. Esta es una rama de pino natural. Estas piñas también son de mi árbol. Miren, son reales. Que yo tengo mi árbol atrás. Mira, aquí un sencillito. Con este arbolito nomás. También voy a darles una idea de cómo vestir la mesa para hoy la cena. Ahí. Y aquí, así. Aquí voy a colocar platos que son para la cena navideña chica, miren, aquí son seis, esta es una mesa para seis personas, aquí voy a poner este plato, es para darles una idea, mi reino nomás, y también voy a agregar esta cena navideña, porque le quiero poner un toquecito, vamos a abrirlo aquí, chicas recuerdan que estos anillos los hice de un papel toalla y es para darle solamente la idea, y aquí voy a acomodar la servilleta, solo le doblo aquí, este pedacito aquí, miren, así, luego la pongo por aquí, y ya está así, ahí es bien. Yo ya los tengo listos para no hacer chicas tan largo en el video, si están listos miren. Aquí he hecho una combinación de plateados con Roswell, y yo quería probar estos anillos, es solo una idea que les estoy dando de una combinación, y para acá juego con estas servilletas, voy a poner este pinito que tengo aquí, y miren, aquí he hecho una combinación del rojo, plateado, y rosado o Roswell, con esta aquí puesto, esta esfera, espero les guste esta idea, chicas. Esta idea me encanta, mi reina, se ve bonita, qué les parece a ustedes, estos los estuve haciendo en un DIY o en una manualidad, miren, se ve bonita, verdad, rojo, con plateado y rosado, la combinación, ahí les muestro, espero les guste, no olviden regalarme un me gusta o un like, compartir este video, gracias por su apoyo. Aquí también voy a agregar, chicas, estas copas. Ahí así, y esta otra más cara. Recuerden que las copas siempre van al lado derecho de cada invitado, chicas, y esta es una decoración que me encanta, mis amores, espero a ustedes también les guste. Mis reinas, aquí estoy haciendo una decoración solo para cuatro personas, pero estaré cambiando estas velas, que son reales, por estas artificiales, chicas. Estas funcionan a control remoto, funcionan con batería también, ahí, así. Aquí les voy a mostrar, esta es una servilleta, que viene así, y la ponemos en cuatro, y lo único que yo he hecho es hacer esto aquí, espérense para esconderle esto, así, así, miren, y la estoy poniendo aquí, así bonito. Así, chicos, ven, miren, así como un lacito, algo simple nomás, solo es para darles una idea de cómo pueden hacer otro tipo de decoración ustedes. Pero ahora estaré agregando estos platos, que solo tengo cuatro chicas, que los compré solamente para hacerles una demostración. Y aquí, miren, ahí, así, con este, pueden ponerlo al costado, si desean, ponerlo aquí, ahí también, con un bolito, ahí. Acá también, ahí, ya están listas, yo ya las tengo para el video. Miren qué bonito se ve. Chicas, aquí solo le puse una cinta decorativa, porque estos son de color blanco. Y aquí voy a sacar ahora este, y voy a poner otro, miren, aquí tengo otro. Y eso es todo, chicos. Espero les gusten estas ideas. Esta es otra idea de cómo decorar. Si ustedes no tienen servilletas blancas, aquí hace un contraste de esta servilleta, que es un color bien navideño, me encanta. Miren cómo se ve la mesa. Aquí he puesto esta mesa para cuatro personas. Solo he cambiado las velas y estos dos arbolitos, y ya cambié. Miren cómo se ve. Espero les guste, mis reinas. Y no olviden de regalarme un me gusta, si es que les ha gustado este video. Estas también son ramas de pino real. Estas son piñas. Estas son piñas reales, chicas. Aquí le he puesto esta decoración. Estas son unas cerecitas también. Y miren qué bonita se ve. Me encanta. Me encanta este color, la verdad. Yo tengo estas servilletas de hace muchos años. Es un juego de un mantel con sus seis servilletas. Doce servilletas creo trae también. Y miren, me encanta cómo se ve. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué idea fue la que más les gustó? ¿Cuál fue su favorita? Les deseo una feliz Navidad. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Besitos. Bye. ¡Gracias!